El gobierno de derecha del estado de Sao Paulo en Brasil impuso una reducción del salario a los maestros que están en huelga desde hace más de dos meses. Tenemos detalles en el siguiente informe. Estos maestros están en paro hace dos meses. Además de un incremento salarial, ellos piden al gobierno un cambio en la política educativa. La única respuesta de las autoridades ha sido un descuento económico por los días de paralización. Quitar el sueldo de la gente es un intento por desmovilizar a quienes están en huelga. Esta medida del actual gobierno busca indirectamente impedir nuestro derecho a la huelga. Y ahora, para empeorar, se impone una medida de seguridad para impedirnos entrar a las escuelas. Según el sindicato de profesores, la acción del gobierno paulista es que respeta el derecho constitucional a la huelga. La Constitución brasileña le otorga el derecho a huelga a todos los ciudadanos. Incluso tenemos el derecho a la reposición de las clases. Nuestra Constitución es muy clara en lo que se refiere a los derechos. Además, tenemos una legislación laboral que defiende y protege a los trabajadores su derecho a la huelga. Pese a la negativa del gobierno a negociar, los maestros prometen seguir en resistencia contra el proyecto neoliberal de los socialdemócratas para el Estado de San Paulo. Este gobierno tiene una caracterización fascista. A nosotros no nos sorprende. Esta es una medida intransigente, ya que no acepta negociar. Se trata de un gobierno liberal y lo que quiere es acabar con este movimiento. Pero estamos resistiendo. Ya llevamos 60 días en huelga y todavía tenemos fuerza. Actualmente, cinco estados brasileños enfrentan huelgas en el sector de la educación. De ellos, tres son gobernados por el mismo partido, el socialdemócrata. Gracias. Gracias. Gracias.